Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Primer Plano, el tema obligado, el debate, pero vamos a dedicarle dos bloques, uno que voy a abrir yo con lo que se dijo en el debate, y otro que mi compañero Lorenzo Meier va a abrir, y vamos a discutir lo que no se dijo y por qué no se dijo. Así que, sin más prolegómenos, yo les planteo una primera evaluación de cómo vi a los candidatos, con qué actitud se presentaron ayer frente a todos los televidentes. Yo vi a un Peña Nieto predecible, yendo a cuidar, él asume que lleva 15 puntos de ventaja, según el promedio de las encuestas de junio, y lleva con esa ventaja, dijo, la voy a cuidar, simplemente yo voy a la Cámara, hago mis propuestas, ni siquiera me defiendo, nada más cuido mi colchoncito, esta zona de confort que he logrado, y creo que no ganó ningún voto. Segundo, Josefina Vázquez Mota me parece que tenía el papel más difícil, porque si peleaba nada más con Andrés Manuel López Obrador, parecía que iba a pelear por la medalla de plata, y en los sistemas presidenciales la medalla de plata no sirve casi para nada. Y por el otro lado, tenía que pegársele, intentar quitarle el segundo lugar a Andrés Manuel López Obrador, y meterse en la zona de competencia con el puntero que es Enrique Peña Nieto. Me parece que se manejó bien, y que combinó propuesta, ataque, y un elemento nuevo de estas dos cosas, Lorenzo, que sí se dijo. Enrique Peña Nieto defendió por primera vez la gestión panista en los últimos 12 años, que fue una ausencia en el otro debate. Y finalmente, Andrés Manuel López Obrador, a mí en lo personal, me decepcionó porque habiendo logrado una tendencia al alza durante las tres semanas anteriores, llevó a defender esa distancia, que hoy lo separa de Josefina Vázquez Mota, y esa distancia que lo separa también del puntero. Entonces, yo me imaginé a un Andrés Manuel López Obrador luchando denodadamente por el primer lugar y tratando de golpear a su adversario, que en este debate, desde mi punto de vista, era Enrique Peña Nieto. Acuadre, me lo guardo para después. Acuadre, lo guardamos. ¿No crees? Mira, de cuadre yo creo que pudiera decirte que tuvo un comportamiento estridente, prepotente, tanto arrogante e irrelevante. Para mí se desincló en esa... ¿Qué fue el comportamiento? Confieso que 24 horas después del debate, he ido modificando un tanto mi perspectiva porque me imagino que... No, me imagino, tuvieron dilemas muy fuertes, sobre todo Andrés Manuel López Obrador y Josefina. Ahora, ¿cómo comportarse? ¿Qué buscar? Es evidente que Andrés Manuel salió a buscar el voto de los indecisos. ¿Por qué? Y aquí no sabemos bien a bien con qué encuestas aquí. ¿En qué encuestas confió? Y esa es la clave. Si estaba pensando en Mitowski con 14 puntos o en Reforma con 4 puntos. Son escenarios totalmente divergentes los dos. Evidentemente, me parece que cree que está más cerca o bastante cerca de Enrique Peña y que por tanto en las próximas semanas triunfará el que mantenga el impulso sea crecer o sea bajar o que tenga Peña Nieto o él continúe creciendo. Y al mismo tiempo que gana un porcentaje mayor de indecisos que andan alrededor del 20%. En consecuencia, él salió a buscar eso. Ahora, ¿hasta qué punto se equivocó al no atacar directamente a Peña Nieto y no mencionar el escándalo de The Guardian que con todas sus letras puso el peso de ese diario enormemente influyente en el mundo para decir que Televisa sí infló a Enrique Peña Nieto y sacando documentos que merecería un comentario del IFE? O una referencia directa a las exigencias de los jóvenes que el día de ayer marcharon por decenas de miles en 20 ciudades de la República. Optó por no sacar el hacha de guerra, por mantenerla en su estuche bien guardadita e irse por la moderación. Al día de hoy, no sé si se hizo bien o mal, porque faltan los elementos, las encuestas que nos digan si aceptó o no aceptó, pero eso ya lo veremos el primero de julio. Está bien lo que dices de los jóvenes, pero no nada más los jóvenes estaban en la marcha de ayer, me siento un poco menospreciado, sabíamos un montón, pero sí, básicamente eran los jóvenes. Bueno, se dijo, Sergio, voy a mencionar aquí algo que discutimos en otro contexto, pero que me parece bien importante y que tú lo pusiste como un punto central, aunque quedan nada más dos semanas, pero se puede, se puede hacer. En el debate se mencionaron cifras, alguien mencionó cifras de posible crecimiento, crecimiento. Andrés Manuel dijo, hasta 6% se puede crecer. Claro, hubo un tiempo en que México creció al 6% su Producto Interno Bruto promedio anual entre la Segunda Guerra Mundial y el desastre de 1982. Sí se puede, es difícil. Dijo cómo reformular el gasto, cómo se va a reformular el gasto público, que el gasto público tiene que ser importante para echar adelante la economía mexicana que está como atontada, está amorcillada, como los toros cuando les dan una estocada pero ni se muere en vista ni nada. Sergio decía en otro contexto, bueno, nos tienen que dar las razones por las cuales ponen estas cifras, las cifras del crecimiento, las cifras del gasto, de dónde se va a recortar, a dónde se va a invertir, si alcanza para lo que se dijo. Se dijo educación, educación, educación de diferentes formas. Se habló, en el caso de Andrés Manuel, de la construcción de ferrocarriles, que toda nación moderna en este mundo tiene ferrocarriles excepto nosotros. Bueno, todo esto tendría que venir, no en el debate, porque ahí están los minutos y los segundos contados. Y esto es demasiado complicado. Pero queremos, tenemos derecho a saber cuáles son las razones con documentos y con razonamientos de esas cifras. Yo siento que lo que vimos la noche de ayer es profundamente previsible. Es increíble que con campañas tan largas no se vayan guardando las distintas fuerzas políticas elementos, factores desequilibrantes para el final de la campaña. Y esperaba que el día de ayer o Josefina Vázquez Mota, o Cuadri, o López Obrador tuvieran algún elemento nuevo en el debate. Y lo que vimos fueron discursos perfectamente perfilados, pero perfectamente previsibles. Por el lado de Cuadri perdió el factor espectacularidad que tuvo en el primer debate. Por tanto, ahí lo dejo. En el caso de Josefina optó por reconocer que estaba en tercer lugar y que tenía primero que acercársele a López Obrador, dándole una serie de encontronazos para ver si en las próximas semanas cierra o entra a zona de competencia y acompaña. Y López Obrador optó por informar, dijo, a ver, yo vengo aquí a explicarles mi proyecto y lo hizo. Desde mi punto de vista dejaron ir vivo al candidato del PRI, que se dedicó a hablar con lenguaje de mármol sobre la nostalgia del México influyente que tuvimos en la época de política exterior. Que yo les pregunto aquí a los tres profesores cuándo fue, porque ciertamente, como traen que están hablando de un México que muchos de nosotros no conocimos, habló de esto de que les iba a resolver la vida, prácticamente todo el mundo va a ganar más dinero. Un discurso de mármol, un discurso absolutamente previsible, estereotipado, incluso memorizado, y cada quien en su canal. O sea, me resulta increíble que en el minuto 70 del segundo tiempo no haya una jugada desequilibrante por ninguno de los candidatos. Y en el caso de Josefina y López Obrador, entiendo que tenía los dilemas. Ustedes ya los pusieron. Josefina tratar de empatar a López Obrador y tratar de meterse al dilema ¿Quieren Peña o me quieren a mí? Y López Obrador que me ha resultado cuando menos contrastante las últimas semanas. En la medida en que Reforma lo pone arriba y lo mete a zona de competencia, yo creo que le estaba premiando una buena parte de los indecisos el que los, digamos, rechazos que tuvo en el 2006 los haya aceptado ahora. Es mucho más consonante con los empresarios, a todos los foros donde va. Dice, no, no es un peligro para nadie y todo lo demás. Y en la última semana cambió de discurso. En el debate había otro López Obrador. Por tanto, no sé bien qué está calculando internamente, pero en fin, no me alargo. Si yo veo esas inconsistencias, usted absolutamente de acuerdo con Sergio, que vamos a tener que esperar a ver qué pasa con las encuestas. No creo que se muevan demasiado las preferencias electorales. Entonces, Sergio, pero no vi a un Andrés Manuel López Obrador, insisto, agredido y sobre todo yendo, como dices tú, por el voto de los indecisos. A mí, por el contrario, me parece que con su insistencia y con su discurso, ya conocido por todos nosotros, sobre la corrupción, fundamentalmente sobre el mal que hace la corrupción a este país y como erradicando la corrupción, que tiene una buena parte de razón, pero no lo es todo, erradicando la corrupción podemos crecer, empezar a generar empleos, ahorrar dinero, tener más dinero para el gasto público, etc. Fue un discurso dirigido francamente a, yo te diría, a su voto duro. Esa es la parte que me decepciona de Andrés Manuel López Obrador. La otra parte, Lorezo, y me da muchísimo gusto que introduzcas esto de lo de las cifras, aun cuando podamos hacer los cargos que en los debates no puedes entrar a la discusión. Sería maravilloso verlos aquí sentados, pero ¿qué haces con un hombre como Andrés Manuel, con un candidato como Andrés Manuel López Obrador, que descalifica de entrada buena parte de las cifras? Cuando le hablan de las cifras de Coneval o le hablan de las cifras de Inegi, si no tenemos un piso de cifras, digamos, estamos aquí hablando nosotros, y decimos, bueno, México ha crecido al 2.3, ¿estamos todos de acuerdo que ha crecido al 2.3? Sí, ok, ahora vamos a decir si es suficiente o no, y ahí sí empiezan las divergencias. El problema cuando uno habla con Andrés Manuel López Obrador es que este piso de cifras, que deberíamos manejar todos, y sobre eso montar la discusión, nunca es aceptable para Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el desempeño de los votos me parece realmente lamentable. Andrés Manuel dice, con toda razón, en el 83 alcanzaba el salario mínimo para 50 kilos de tortillas, hoy en día alcanza para 5, y no hay nadie en la mesa que le replique, sí señor, pero hoy toman más proteínas los mexicanos, y hoy pueden comprar tantos, en fin, lo que sea. Pero partiendo de un piso común, ese es el problema en México, no podemos entendernos ni siquiera a partir de un piso común. Creo que, perdón, creo que dijo, le voy a contestar esto del piso común, él sí señaló que el 2.1 o 2.2, como promedio de crecimiento, Y es cierta la cifra, ¿eh? Entonces, es cierta lo que señala, sí se puede ir más allá de esta cifra. Y si a la cifra tú le quitas el crecimiento demográfico, porque, bueno, crece el producto, pero también crece el número de mexicanos trabajando, entonces, realmente, ¿cuál es el per cápita? Y él señala que es cero. Bueno, pudiera ser no cero. Que depende, también hay los demógrafos, cuánto nos digan que tampoco se ponen de acuerdo, ¿eh? Eso sí, ya lo he visto. Los demógrafos tienen diferentes cifras en él. Pero pongamos, el crecimiento real per cápita es muy pequeño. Si no es cero, es muy cerca. Puede ser menos de uno. Entonces, él sí tiene una cifra con la que sí podemos concordar. El gran impulso, el impulso, dice, tiene que venir de una decisión del gobierno. No, no lo dijo de esa manera, pero se implica. No es del mercado. No le vamos a dejar a las fuerzas del mercado la iniciativa. ¿Por qué esa iniciativa? Dejar a las fuerzas del mercado, ahorita lo estamos viendo en Europa, en la controversia que se tiene ahí. Oigan, dejemos al mercado su magia. Pues no. Yo quiero hablar con esto. Dos comentarios. Primero, María Amparo, creo que el problema de la falta de cifras fue generalizado. No solo Andrés Manuel. Fue el que saltó cifras más impactantes porque le puso números. Pero también las afirmaciones de Enrique Peña Nieto merecerían una documentación. O las imputaciones que hizo Josefina Andrés Manuel de que se manchó las manos de sangre, pues valdría la pena que les pusiera un anexo documental. O la promesa de Cuadri de crear un instituto Octavio Paz. ¿Cuánto nos van a costar los maestros del CENTE? Me imagino que van a ir a China a enseñar Maya, Nahuas y Español. ¿Qué es decir? Sí. Lo que necesitamos son anexos al debate. Anexo el que viene en el próximo bloque, Sergio, porque se nos acabó el tiempo, pero luego le seguimos. Quédense con nosotros, regresamos en los medios. Ahora, lo que no se dijo en el debate, que sí nos interesa a todos, que probablemente se explica por las estrategias. Nadie se quería meter en Honduras innecesarias. Un punto que faltó en el otro debate, que faltó en este, es el tema de la seguridad o la inseguridad, más bien para ser exactos. Es el tema del crimen organizado, pero el narco ya se tiene en algunos chispazos en el debate, decir, hay que recuperar a los jóvenes, hay que rescatarlos, hay que lanzarles con dinero, desde luego, pero con voluntad política, una campaña de educación, de desempleo, etc. Muy bien, pero y los que ya están empleados en el narco, que son miles, ¿qué les vamos a hacer? Y algo más concreto, puede ser que no sepan, y yo por lo menos no sé cómo resolver el problema del narcotráfico, a lo mejor ellos tampoco, y no se atreven a decirlo, pero ahí hay un tema que estuvo completamente ausente en el debate, no se tocó. Hay otros temas, pero en el segmento pasado, no dejamos hablar a Leonardo, así que, lo pongo este, ahorita, regresa la vuelta, pongo el voto. Yo los dos temas que siento que no se han planteado con profundidad, uno de ellos fue política exterior, yo tengo la impresión, no sé si ustedes comparten eso, lo sufrieron los cuatro candidatos, es decir, que vaya a ver si ya se acaba esta situación, para ver a Ordo, que realmente pueda tener un par de generalidades, una muy pobre visión de lo que es el papel de México en el mundo, me sigue sorprendiendo que no haya una lectura de qué vamos a hacer con el pacto federal, todo es un asunto de qué vamos a hacer el día que llegue un señor o una señora a los pinos, y este país se gobierna hasta donde sello en tres niveles, y sigo viendo que los gobiernos municipales son los más pobres en materia de, digamos, capacidades y todo lo demás, y un tercer elemento que parece ausente de las campañas, es la reforma administrativa del país, me sigo preguntando, independientemente de quién gane, cómo vamos a administrar un país que no tiene en muchas de sus áreas órganos profesionales, tres de las ausencias, y una, digamos, presencia rara, la del presidente de la república, tuiteando, que se ve que quería debatir con López Obrador de alguna manera, uno se pregunta si efectivamente es prudente, que un calderón que ha estado ciertamente distante, para el gusto de muchos, hasta muy distante de la candidata del PAN, se mete en pleno debate a discutirle a López Obrador un tema precisamente de una cifra, de qué era lo que hablábamos antes. ¿Qué no lo habrá contagiado Vicente Fox? Las ganas. Por fortuna, yo creo que le dijeron así de inmediato. por eso, nada más puede ser, y para atrás, le debía haber dicho, señor, no la riega. seguir debatiendo con López Obrador de alguna manera. Quiere seguir agarrado, y quiere seguir los detentores, ¿cómo son adictos? Es otro tipo de adicción, pero no tengo tiempo para comentar sobre ello, sino, hablando de lo que no se dijo, hace dos semanas, que ya parece una eternidad, el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, en voz de Javier Sicilia, pero no solamente, les tupieron a los cuatro candidatos. Vamos, durísimo, porque a los cuatro les dijeron en esencia lo mismo, ustedes, a ustedes no les importan las víctimas, no nos prestan atención, se enganchó Andrés Manuel con Cecilia, lo cual llevó a un intercambio de acusaciones horroroso, desagradable, que muestra la violencia verbal que existe en nuestro país, pero el día de ayer, ante el silencio, pues, reconfirmaron, en dónde está su preocupación por las víctimas, porque ese día, juraron y prometieron que iban a meterlas como prioridad, de los, de sus, no solo de sus candidatos, pero, el silencio, en ningún momento se habló, de los 50 o 60 mil, muertos, no aparecieron, nadie dijo, cuántos de ellos son inocentes, cuántos de ellos son de las fuerzas del gobierno, cuántos son sicarios, creo que es indicativo, de falta de sensibilidad, porque apenas hace dos semanas, que, se sometieron a la, a la trituradora de, de quienes sufren, pues, sería en ese sentido, si no hay excusa para ninguno de ellos. No les decía esto hace rato, que no lo dijo explícitamente Andrés Manuel de Sobrador, de lo del mercado y el Estado, pero que evidentemente estaba hablando, de el Estado, y la necesidad de que intervenga para, como motor del crecimiento, o como impulsor, si no queremos decir como motor, era como un subtexto, en el caso de Enrique Peña Nieto, hubo otro subtexto en la parte política, no lo dijo, pero sí lo dijo, la parte esta, de que sigue en su posición, de que se necesitan mayorías, para ser eficaz, a la democracia, no habló de la clase de gobernabilidad, ni siquiera de la sobre representación del 8%, pero sí insistió en esta parte de las mayores, y me sorprendió, partes de ignorancia, no solamente Peña Nieto, alguien más lo cometió, tú me lo comentaste ayer, Leonardo, por ejemplo, habla como una gran cosa, de la participación ciudadana, la iniciativa ciudadana, no habrá quien haya dicho al candidato, que ya está aprobada la iniciativa ciudadana, por ambas cámaras del Congreso, y esto nos lo vende como la gran propuesta, de participación de la ciudadanía, en la política, lo mismo que la iniciativa ciudadana, y las candidaturas ciudadanas, las dos las ponen como iniciativas, faltantes, que a mí me llamaron mucho la atención, me llama la atención, que no hayan, un poco Josefina, pero muy también diluido, más bien como ataque a Peña Nieto, no les habló, sobre todo a Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el beneficiario, del famoso Viernes Negro, del Aidero, del movimiento Yo Soy 132, no les habló a esos jóvenes, yo no diría a los jóvenes, no les habló a esos jóvenes, que básicamente están en un movimiento anti-peña, que él ha podido capitalizar, entonces me sorprendió, que no haya agarrado eso, y el otro tema de la aparición, que estuvo ausente, es el tema de la reforma fiscal, una vez más, salvo a Andrés Manuel López Obrador, que tiene, según él, la solución, de que corrupción, austeridad, y, no me acuerdo cuál es la otra, la otra le va a dar 900 mil millones, la otra es justamente la fiscal, y la otra es la fiscal, y la otra es la fiscal, los demás dicen todos, todo lo que nos van a dar, a los mexicanos, a los niños, los derechos, etc., y no nos dicen, de dónde van a sacar el dinero, para hacer eso, el plan es muy impopular, no lo tocan. Pero sí, sí sacó, él señaló, no voy a poner nuevos impuestos, por eso dije, salvo a Andrés. Pero los impuestos, que deberían de cobrarse, y que no se cobran, unos que, Sergio, en su libro, en su último libro, sobre la democracia, nos los señalas clarísimo, hay, las grandes empresas, los grandes consorcios, pagan, en una de las partidas, del impuesto, prácticamente, nada. Y la otra cosa, que no se vio, bueno, yo lo de política exterior, lo noté, pero la política exterior, no se mete, porque es realmente, muy difícil, hablar sobre la relación, con Estados Unidos, que es la política exterior, lo demás, y desafortunadamente, viene siendo muy secundario, a todos les costaría, a unos, por obsequiosos, con los norteamericanos, y a otro, a la izquierda, por, eh, sacar temas, que tradicional, históricamente, han puesto, eh, a los norteamericanos, eh, no les gusta, entonces, decidieron, eh, evitarlo. El ataque, lo que todos esperaban, el ataque de Andrés Manuel, hacia Peña Nieto, ese es el que no se vio, y es que aquí está, en una, a mi juicio, en una situación, muy difícil, si ataca, se confirma, lo que viene, desde el 2005, y 2004, el que empezaron, este, se va con lo del Encino, lo del Parque San Juan, siempre anda buscando, problemas, nunca es constructivo, siempre ve todo mal, en esta ocasión, decidió, no, verlo mal, está, lo que vamos a tratar, lo de The Guardian, y lo de los estudiantes, tú dices, los estudiantes, a los estudiantes, les habló el Tlatelolco, eso que Josefina, fue a decir, que estaba sobre los cadáveres, hablándoles a los estudiantes, pero él sí se fue, les habló a los estudiantes, en este momento, eh, decidió hablarle, a todos, al de Baja California, y al de Yucatán, etcétera, no tanto a los que ya, eh, tiene en parte, eh, de su lado, no hay, eh, un, eh, creo que, una, eh, un ataque como el que se esperaba, pero justamente por eso, porque se esperaba, probablemente decidió, así es, así es, una, una apotación rapidísima, no he visto, ni un solo comentario, creo que ya leí toda la prensa, tres psicólogos, linchados, a las miradas, a mí me dejó inquieto, y me pregunto, cuál, qué significa, la mirada tan fija, tan fría, del de que Peña Nieto a la cámara, no movía los ojos, a diferencia de los otros, tres, que a propósito, mirando fijamente a la cámara, lo cual, no es común, no es natural, hay que verla, no es tan significado, si quieres algo, me están hablando, no, hubo momentos que se veían, de un lado y otro, a ver, yo de las ausencias, de las cifras, y de la función del Estado, creo que, hay tres cosas que anotar, uno, me sigue sorprendiendo, ya lo platicamos, hace como ocho meses aquí, que la izquierda defiende, que quiten el tieto, porque me parece, que de los regímenes especiales, uno de ellos, era el ISR, tú lo documentas muy bien, y el tieto, por lo menos, obliga a que paguen, un porcentaje, así sea mínimo del impuesto, me sigue sorprendiendo, que defienda, López Obrador eso, pero lo dejo ahí, la sorpresa, del digamos, juego estratégico, que planteaba Lorenzo, es, si efectivamente, iba en segundo lugar, según la encuesta de reforma, en esos momentos, lo que creo yo, que procedía, era, que cerrara las cosas, y dijera, a ver señores, esto está entre el señor Peña, y ya, abrió, al no hacer un ataque directo, a Peña Nieto, la posibilidad, de que se abra nuevamente, la discusión, sobre quien va en segundo lugar, si la elección, se va a cerrar, Peña Nieto, Josefina, la elección se va a cerrar, Peña Nieto, López Obrador, sigo sin captar demasiado bien, que subyace, a esa decisión, de decir, a ver yo tomo todo el espacio, y compito con este señor, o permito nuevamente, que Josefina se cuela, la verdad es que bueno, ya lo veremos con los números, pero no dejó de sorprenderme, que optara por esa, digamos, ese juego, ¿no? Ceder nuevamente el espacio, al extremo derecho, cuando la izquierda, supone que se estaba llevando ya la elección, y la idea era cerrarla dicotónicamente, a ver, ¿quieren el PRI o me quieren a mí? Que era la lógica de mover indecisos, hoy yo supongo que mucha gente estará preguntando, y si se reactiva la derecha, entonces, los indecisos se van, o el voto útil se va por esa vía, o se va por la otra, en fin, me queda como incógnita, ¿por qué hizo eso? Está bien, bueno, todavía nos queda un, María Parro, ¿quién lo hace? Sí, sí, por esto de la rigosidad, quizá la podemos tocar en el último bloque, otra vez, y por qué yo creo que se equivocó, una cosa es ser, digamos, hacerle un ataque al adversario, que algunos pueden pensar legítimo, y otros sí legítimo, pero un ataque al adversario, ¿sí? Y otra cosa es ser rigoso, por ejemplo, yo no reclamaría, pero sí discutiría con Andrés Manuel López Obrador, el subsidio a la gasolina, o esto que menciona, este, Leonardo Bellieto, me parece que son cosas que habría que debatir, deliberar públicamente, en términos de proyecto, la rigosidad es otra, la rigosidad es decir, no voy a respetar, los resultados electorales, o no son honorables los consejeros, o el IFE no sirve para nada, esa es la parte que yo diría, y qué bueno que no la tuvo, ¿no? Yo creo que el 2006, es el único que tiene historia del 2006, los otros dos no, pero nos tenemos que ir, ya viene el corte, y vamos a seguir sobre el tema, no se nos vayan. ...que han hecho los muchachos, los del Movimiento 132, pero antes de denunciar este carácter, poco equitativo de las coberturas, y esta sensación, que tenemos muchos ciudadanos, que se habían cargado los dados desde el principio, una sensación que desde hace muchos años, no teníamos, de que los medios están, sin decirlo abiertamente, por uno de los candidatos. El tema no solo se ha discutido en México, hay un artículo en The Economist, desde la semana pasada, diciendo que hay una amplia convicción en este país, y se ve que el autor del artículo lo comparte, de que ciertas líneas editoriales se pueden comprar, alquilar, o rentar, según sea el caso. No es un tema menor reforma, lo planteó con una serie de efectivamente pruebas, de dinero que se había dado a distintos medios de comunicación, para determinadas cuñas publicitarias, o ciertos contenidos. La discusión tuvo más brillo en el debate anterior, entre el candidato Peña Nieto, y los sobradores de quien le daba más dinero. A las televisoras, The Guardian publica un artículo, donde retoma parte del texto que había publicado, reforma y parte de lo que había dicho ya, Genaro Villamil. Pero lo que es evidente, es que en el exterior, sí queda la impresión, de que las televisoras en nuestro país, son un actor político de primer orden, y que tenemos que discutir, si queremos avanzar, en la musculatura democrática de este país, el modelo de comunicación política tenemos. Porque yo le recuerdo, especialmente a los más jóvenes que nos siguen, que hace seis años, la discusión era la ley Televisa, y hoy, en plena campaña del 2012, y los medios de comunicación, están realmente haciendo su tarea, de presentar las distintas opciones, o están tratando efectivamente, de presentarnos, como un hecho consumado, el que el candidato del PRI, ya haga. En el exterior, ¿en el exterior o en el intento? Y en el interior también, o sea, hay una gran decepción en el exterior, pero la confirmamos todos. Y yo agregaría... Esa es la primera persona del plural, María. Muy bien. Y yo agregaría otra cosa, más en esta elección, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, la prensa, en estas elecciones, ha sido también, muy cargada, o la mayor parte de la prensa, a un candidato en particular, a Enrique Pena Nieto. No solamente estamos hablando del caso de la Organización Editorial Mexicana, no sé si ustedes se acuerdan, pero todas las 32 planas de los estados, diciendo, precisamente, ahora que estamos hablando del Viernes Negro, de la visita de Enrique Peña Nieto, a la Ibero, cuyo titular era, triunfa en la Ibero, a pesar del boicote orquestado. Solamente ellos vieron esa realidad. Creo que los pro-AMLO, pro-Cosefina y pro-Peña, vimos otra realidad. La prensa también ha jugado ahora un papel mucho más cargado que creo que incluso en las elecciones del 2006. Y el dilema que tenemos, que ya lo hemos escuchado, es que no lo pueden probar. No, aquí hay muchas cosas que no podemos probar, pero es cierto que esta percepción generalizada tiene una base, una tierra fértil, sobre la cual se ha ido construyendo. Bueno, buena parte de la población cree en las encuestas y si tú le preguntas a la gente que si las televisoras han actuado imparcialmente frente a los candidatos, les aseguro, ¿sí?, que nos van a decir cuando menos el 70% que no lo han hecho así. Y es cierto, en este México de hoy, los medios son un factor muy importante y si alguna cosa tenemos que hacer es en el próximo sexenio, tienen que hacer los gobernantes y nosotros como sociedades presionar que no vuelvan a intentar resolver el problema de medios políticos a través del COFIPE, o esto es, a través de una reforma electoral, sino a través de una ley de radio y televisión y una de telecomunicaciones. telecomunicaciones porque la estructura de mercado es lo que define la mayor parte de la relación medios-política de este país. Voy a sugerir una hipótesis interpretativa que va un paso más allá, más allá de lo que estamos afirmando. Por otros motivos estaba revisando la presencia del crimen organizado en las elecciones y en Michoacán en el 2011 es la primera elección en la cual la familia michocana se lanza a temorizar a los votantes para que sufraguen a favor de alguien, siguiendo la línea establecida por los Zetas y el cartel de golf un tema obligatorio de ocupar territorio. Es un cambio fundamental en la estrategia del crimen organizado, ya no es sólo ocupar o controlar carreteras, sino ya asentarse territorialmente. Y el día de ayer Enfoque de Reforma sacó un reportaje muy impactante sobre la presencia de TV Azteca en la campaña para gobernador de Chiapas. Confieso que a mí se me había barrido y da evidencia de cómo la televisora de Ricardo Sabinas Pliego se ha lanzado a la conquista del territorio. compró el equipo Jaguares, se dedicó a hacer inversiones de un diverso tipo en aquel estado y finalmente está apoyando con todo al candidato a gobernador que por primera vez el PRI dice de a un verde este jovencito Velasco, Manuel Velasco, que pues está derrochando recursos en aquel estado. En otras palabras, y sé que puede sonar fuerte, pero ante la debilidad del estado, ante la fragilidad de las instituciones democráticas, los grupos empresariales, sean legales como el crimen organizado o legales como Tevi Azteca, están ocupando un territorio. Vamos, ya no sólo los medios, los medios de comunicación no sólo influyen, sino que ahora ocupan o pretenden ocupar territorio, lo cual es un, de ser el caso, es un, estamos ante, ante un Frankenstein muchísimo más aterrador para la salud democrática porque quiere decir que Chiapas va a ser el primer territorio ocupado por una televisora. Bueno, si lo vamos viendo de esa manera, sigamos hasta adelante, cada quien a su nivel, TV Azteca se va a Chiapas, pero Televisa se va al país en su conjunto, entonces uno quiere ocupar el país, esa es la estrategia de Televisa, el otro dice, bueno, yo, con que me dejen Chiapas, ya después, a ver, cómo voy, cómo voy avanzando. Este tema, que vuelvo a los segmentos anteriores, cuando se dice, no se le echó en cara ni Josefina, ni Andrés Manuel, a Peña Nieto, el que le dice, alquiere ocupar el territorio ocupando los pinos, no se dijo, porque no se tiene la prueba exacta y lanzarse a Vita en contra de Televisa faltando dos semanas, estando supuestamente las cosas muy cercanas, es por prudencia, supongo, pero afuera del debate, afuera de ese sitio en Guadalajara, estaba, están, van a seguir estando, ese montón de ciudadanos jóvenes y no tan jóvenes movilizados, señalando este tema, es un tema, ciertamente, un peligro, pero a fondo para la salud pública mexicana, que uno consiga un Estado y además deje a un partido de estos, que la pena merece como partido en la gobernatura y el otro que quiera conseguir el territorio completo. A mí me parece que es el gran asunto, es decir, es muy mala idea para una democracia concentrar poder mediático con poder político, eso nunca ha dado buen resultado y ahí están las pruebas de Italia, que ha tenido un desastre de gobierno contra Lusconi, el tema de las pruebas o no pruebas, yo creo que también hay sentido común, ustedes no pueden probar que esto sea vodka o ginebra, pero debemos suponer todos que es agua, ¿no? Nadie puede probar que tengo aquí, es decir, lo que se ha visto es que efectivamente las televisiones han beneficiado al PRI, nos quisieron plantear el tema como un hecho consumado, si no viene la apertura y debo reconocer que se abrieron por parte de los muchachos diciendo, oiga, esa cobertura de un Peña Nieto casi mayoritario de una cosa vergonzosa, como le llaman la democracia de telenovela, yo creo que eso sí quedó claramente exhibido y algo de culpa tienen porque corrigieron me parece María Amparo que hay que establecer una distinción fundamental, una cosa es que los periódicos tengan líneas incluso alguna tan grosera como la que tú señalabas, pero nadie tiene duda de que los periódicos, por ejemplo, la jornada define un candidato o no le gustan o no le gustan otros está clarísimo si tú lees procesos de clara donde está su corazón, que los medios intereses tengan líneas o tendencias, yo creo que es perfectamente normal en todo el mundo, los periódicos se desarrollan junto con los partidos, pero dada la concentración que hay en México, de las ondas de televisión, y que una buena parte de nuestros compañeros no leen periódicos y no pertenecen al llamado círculo rojo si se convierte en un acto que desequilibra completamente el hecho de que una televisora que ven, no me acuerdo los personajes, pero muchísimos se esté informando solo por esa vida, eso te genera una inequidad básica que no tiene nada que ver con los periódicos. Absolutamente y estoy de acuerdo contigo que no voy a comparar la influencia que tienen la radio y la televisión con la que tienen los periódicos y entiendo muy bien que en una democracia hay muchos periódicos y cada periódico opta por su línea editorial. Tomemos España, ¿sí? Ahí tienes el país con el PSOE y tienes el PSOE y tienes el PSOE. Ahí nos vamos. Ahora, lo que no hacen esos periódicos es no informar y lo que hemos visto con nuestra prensa nacional, ¿sí? Entre comillas porque sabemos que son periódicos de aquí del centro es que de repente un evento como el de Enrique Peña Nieto en Reynero o la marcha no fue cubierta por periódicos nacionales, no apareció en la noticia. Eso no es tener línea editorial, eso es simplemente no informar a tus lectores. pero de granitos está hecha la democracia también. Entonces, me parece eso importante señalarlo porque sí te habla de cómo se va se van minando las libertades que no se va a hacer la democracia que también es otro es otro es otro es más que los periódicos que podría ser como los periódicos pero si hay periódicos dices que no tienen no tienen vergüenza porque eso de decir la Ibero le fue muy bien pues es decir que la noche sería 10 pesos por desleer mentiras allá él no yo estoy hablando de un asunto de interés nacional de cómo se confecciona la agenda nacional está bien ahora regresa nos estamos y eso ya ya pausa pausa el Instituto Federal Electoral se presentó en pleno el pasado 8 no pasado 7 de junio y en voz de Leonardo Valdés nos presentó un panorama color de rosa sobre lo que pasará el día de las elecciones habló de certidumbre legitimidad después de una campaña ejemplar equitativa etc en suma que no hay motivos para preocuparse yo creo que si los hay porque el mismo IFE a pos de Leonardo Valdés al día siguiente en Querétaro aceptó en la presentación de un libro que la complicación si es un problema porque está creciendo y luego en mayo Figueroa Alfredo Figueroa presentó un informe según el cual cerca de 3000 casi 3000 secciones perdón están en zonas de alta peligrosidad 2.950 secciones estamos hablando del 5% de las secciones que son alrededor de 70.66 mil es decir un 5% del electorado 3 millones y medio de personas están en las zonas de influencia del crimen organizado o de la delincuencia ese es un problema mayor creo que sería un problema mayor en cualquier país sobre todo si la elección se cierra porque si estamos en 14 puntos de diferencia bueno pues no creo incluso que reciba mucha atención pero si se cierra pronostico porque los indicadores ya están que habrá un festival de corrupción de compra de coacción en el México más pobre y que el crimen organizado en algunas zonas cuando menos obligará a votar a favor de un candidato y frente a ello que se puede hacer criticar al IFE porque no está haciendo gran cosa alabarlo lo menciono porque otra vez se viene el tema de que tanto hay que querer a las instituciones electorales mexicanas y termino con una idea el IFE parece estar cometiendo el mismo error que Luis Carlos Ugalde y su IFE de creer que porque tienen la jerarquía van a tener el respeto sin entender que la autoridad moral se tiene que ganar cada día con acciones y no solo con declaraciones hay otro tema que es nada más algo que pongo a la mesa no tengo los elementos para sostenerlo me baso en Julio Hernández López en su columna donde señala que hay un crecimiento de las casillas en zonas rurales o las llamadas casillas rurales en un país que su ruralidad no crece y que fue la de 1986 la elección en Chihuahua esa que no fue creída el fraude patriótico y que se terminó por explicar que de repente Chihuahua creció la población rural y luego ya volvió otra vez a ser lo normal luego está el hecho de que se han mandado una bueno una indicación a a a las estructuras del IFE de admitir más casillas de discutir la conveniencia de tener más casillas especiales a lo mejor es normal si se necesitan casillas especiales en México sin duda un montón de población que no está en su lugar pero porque si se acordó en mayo que irán a ser tantas porque en junio se decide no sería conveniente aumentarlas este tipo de cosas que a lo mejor son estrictamente administrativas pero si la burra no era risca y los paros la hicieron es conveniente no hacer cambios en el último momento yo creo que tiene razón en el caso del instituto general electoral a mi me parece que dar certeza es una en sus funciones y está bien que lo hagan pero no ganamos nada ni ganan nada ellos consigo contigo Sergio minimizando los problemas o tratando de decir que el mundo es color de rosa tenemos ese problema no hay ninguna razón para imaginar que los narcos y los criminales de toda la haya no vayan a tratar de meterse en el proceso electoral no porque tengan alguna ideología simplemente un negocio como cualquier otro Roberto Sabiano comprobó como en Italia la andrangueta vendía facos de votos a los partidos el que le diera le decía mira yo te vendo esto igual que extorsionan y trafican con eso como con cualquier otra mercancía por tanto sería ingenuo suponer que eso no va a ocurrir sería ingenuo suponer como lo ha venido diciendo el IFE que la cobertura es perfectamente equitativa porque tiene un monitoreo de los medios de comunicación creo que ya debieron haber dicho algo sobre eso oiga no solo esperar que el Guardian lo diga The Economist o los muchachos salgan a la calle a decirlo el Instituto Federal y el Electoral nos preocupa que la equidad no la tengan presente o que se estén vendiendo líneas editoriales al mejor postor yo creo que lo debería decir igual que deberíamos reivindicar el tema de la compra de votos y el condicionamiento de los programas sociales parece que eso quedó el siglo anterior pero hoy ves en prácticamente todas las entidades el aparato corporativo del PRI condicionando los apoyos a que voten efectivamente por ese partido vamos a ver cómo se comporta el gobierno federal pero en Veracruz ya lo vimos que a la hora que quiere cerrar una elección igual que en Michoacán entonces aprietan las tuercas y dicen los programas dependen de nosotros y aquí el distrito federal no sé por qué razón se pintó de amarillo y negro en todas partes con la red ángel en pleno periodo electoral y uno se pregunta si realmente esa operación digamos se está dando de una manera descarada en todas partes yo creo que el IFE tendría que decir algo y recordar que nos ha costado mucho defender y construir la democracia para que ahora cerremos el ojo cada vez que no nos conviene un tema ojo yo creo que esos asuntos hacen muy mal en no verlos y en tratar de pintarnos un mundo maravilloso de certeza ahí están los problemas y negarlos creo que es una muy mala idea creo que tienes razón y así le pusiste al bloque color de rosa y no se puede pintar color de rosa porque no es color de rosa y yo sí separaría Sergio la parte del crimen organizado porque no es exigible al IFE la solución de la parte del crimen organizado por eso incluso la constitución y el popite habla de la coadyuvancia incluso del ejército en las cuestiones electorales lo pondría aparte sin minimizarlo y qué bueno que lo traes a la mesa porque es un peligro real pero así como hablas del uso de los programas sociales y agrega Leonardo que se da en todos los partidos en todos los estados gobernados portadas etiquetas partidarias yo agregaría otro que es el rebase de los topes de campaña no solamente lo que dice también con el rebase de los topes de campaña se está metiendo una dosis de inequidad en estas elecciones ahora aquí tenemos de dos estamos jugando con esta institucionalidad sin duda imperfecta mejor Lorenzo creo yo que la de 1986 infinitamente mejor las condiciones las capacidades institucionales no sé si la decencia de los partidos y los candidatos ya todo no me atrevería a decir pero creo que si estamos hoy o están los candidatos y los partidos más acotados no es no podemos asimilar las dos realidades de las de 1986 tenemos entonces estas instituciones están jugando y han aceptado los candidatos y los partidos que hicieron las reglas con las que ellos están jugando entrar a la lisa electoral cuando uno acepta esas instituciones también acepta lo que se deriva de ellos yo sí considero que si es un peligro y lo digo con todas sus letras si ganan del Manuel López Obrador a mí no me parece un peligro para México ¿por qué? porque tenemos instituciones que acotan hoy en día a quien sea que vaya a ir al gobierno si pierde sí me parece que hay un peligro y aquí la interrogante Sergio con todas estas cosas que señalan y que yo también señalo que están mal mi pregunta es en caso de que gane Andrés Manuel López Obrador entonces las instituciones sí funcionaron se cortaron bien los votos y el tribunal atendió bien las quejas de los partidos si no hay un compromiso de jugar con esa institucionalidad y usar los canales también para denunciar todo lo que dices estamos vamos a llegar a mal puerto una aclaración todas las investigaciones sobre el tema de compra y coacción señalan que todos los partidos ocurren en ellas es decir no estaba pensando en el PRI no es ni el PRI ni el PAN ni el PRD son todos los que le entran a la compra y la coacción del voto algunos más cínicos que otros o más con más dinero que otros pero lo señalaba porque es fundamental entender que es un problema estructural de la democracia y porque todo el mundo se imagina a la izquierda protestando pero que tal que Peña Nieto pierda por punto 56 la elección bueno vamos que harían los gobernadores PRI denunciarían la compra y coacción en Iztapalapa Iztacalco en Unipa Alta es decir en suma el punto que el punto que debemos resaltar es que el Instituto Federal Electoral insiste en autoelogiarse porque es un buen organizador y por supuesto que lo es es extraordinario como organizador pero se nos olvida que su función histórica es ser árbitro y dar certidumbre a la calidad de la democracia esa parte pareciera olvidarse no investiga suficientemente el rebase de toques de campaña nos dice que Leonardo Valdés que no pasa nada y al día siguiente dice bueno si pasa con lo cual uno dice ¿a cual Leonardo Valdés le creo? ¿al del 7 o al del 8? y no es recitado me parece en lo del IFAI decían que era el IFAI no el IFAI que tenía que ver lo de la coacción del voto y la compra tendríamos que dejarlo para una próxima semana y se nos acabó el tiempo muy buenas noches el rumbo de